Tema Aga Chichapón Se es Cucucubia Esta canción de Los nuevos del infamoso Galeono, infamoso Morales Y todos los infamosos desde el barrio Un agradecimiento a ellos, a toda esta organización Por ese gran apoyo que nos ha brillado Desde allá, desde muy lejos Desde el Gabacho, un saludo a ellos A toda la banda de los La organización y famosos El barrio, esta canción se llama Nadie como tú Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este tema se llama Nadie como tú Organización compadrito Seguro Entre Vento Huacho El Slepi Para la vida Esa El infamoso Galeano Y los infamosos del barrio Dice yo Aquí en Nueva York Mi vida no hay nada Escucha la letra Nadie que quede todos mis seres como tú Y el Slepi Así que la esposa Así que la esposa La esposa Y el compañero El perro 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 Sé que nadie me ha amado Como tú Nadie me demostró Un amor sin ser Para nada Para nada Y récords Mira el cielo Mira la luna Como chicas misioneras Y luna La pequeña Alias Soñadora Pecadora Cristalita Traviesa Yolce 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 Solitalia Nadie que se sienta Su libia Es brandy La subida Talapa Siempre contigo Nadie que me controla Como tú Amiga mía sincera Madre que por mi vela Novia amante Perfecta Como tú La policía nos quiere agarrar Nadie que me controla Se la van a pelar Niños en la calle El famoso chiquirino Esa loca Y al sufrir Vamos a reinar Viva la guitarra Viva el sentimiento Viva el sentimiento Viva los locotes Y se se barrio Malumpe adentro Aguantache Popi Scorpion De Spocky Nacional Alcanzoni Vasquito General Puma Rayo Canelito Vizel Vamos a ver 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 Eso me parece El hipopuera En colérico El impamoso John El Street Boys Lico de Mayo Payaso Gasper Yati Batochazo Fantoche Batoche Sirio Lento Mendes Te damos la bienvenida De por vida a todos los nazis Barrio Z De por vida Ramamira Mexicana Esta noche el chico Loquerito el guío Esta noche de corazón Fantoche Para Danche Roque Tiene contigo Fantoche Muchos nos quieren desaparecer Pero nadie Se les va a hacer Porque vamos a agradecer a Gasset Producción de Villano Producción de Junior Román de Peewee Chuy Díaz Publiciales Snubki El Chacha Bacuita Sonido Angelito Y ese Esa pituja Ese mágico Fantoche Producción de Rojas Niño Locos No queremos cerveza Mucho menos tequila Tenemos un saludo Con esta chula voz ardilla Latinos Esa noche viejao Hay crucitos diablitos Bucky David y Scooby Nadie como tú Fantoche La mamina mexicana Díaz Virio Malos La infamosa Vanessa Las reinas de New York Las reinas de New York No Y allá en Nueva York Allá en Nueva York Los infamosos del bar Y señor Más aloja latino Teleflex Fantoche 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 ¡Gracias!